Bienvenidos Nintenderos y Nintenderas, una nueva edición de Nintendo Files. Ya es lunes y comenzamos la semana en el canal recogiendo las mejores ofertas disponibles en Light Shop por menos de 10 dólares o euros. Y en nuestra selección de hoy tenemos algunos de los mejores indies que se han estrenado en la híbrida de Nintendo, abarcando géneros tan dispares como el terror, las plataformas o los RPG deportivos. Como siempre, son muchos los juegos que se han quedado fuera, por lo que espero sus recomendaciones en la caja de comentarios. Recuerden que estas ofertas tienen fecha de caducidad, por lo que deberían suscribirse y darle a la campanita para recibir un aviso cada vez que publique un vídeo de este tipo. Siéntense, relájense, quédense hasta el final y comenzamos. Spelunky 2 es la secuela de la aventura de plataformas en 2D con la que el equipo de Moss, Mouse obtuvo fama y reconocimiento, y se trata de una secuela que mejora todo lo visto en su predecesor, sin perder ni un ápice de su esencia. Los amantes de Un Buen Desafío van a encontrar un refugio perfecto en este juego en el que hacen falta grandes dosis de paciencia y coordinación, pues la cantidad de secretos, objetos y actividades secundarias en los escenarios es enorme, pero la continua sensación de mejora que se obtiene de este gran roguelite merece muchísimo la pena. Está claro que The Legend of Zelda inspira a muchos creadores de videojuegos, tal es el caso de Max Ras, un desarrollador independiente, que nos trajo Ocean's Heart, título claramente inspirado por las aventuras clásicas de Link en 2D y que ha sabido hacerse un hueco en el gusto de los usuarios, tal y como atestiguan un 85% de reseñas positivas en Steam. Y si bien es verdad que no llega al nivel del reciente Blossom Tales 2, el juego me ha encantado, sobre todo por sus claras referencias a Zelda de Minish Cup y a un desarrollo un tanto más abierto que sus competidores. Además, esta vez sí, se encuentra traducido al español. Transistor nos llevó a un futurista universo ciberpan que fusiona elementos visuales con el de Kai Bob Bebop y The Blade Runner bajo una colorista puesta en escena. Nosotros asumimos el papel de Red, una cantante que ha perdido la voz tras una serie de fatídicos eventos, aunque a cambio tiene en su poder una espada Transistor capaz de hablar y comunicarse con las almas. Descubrir qué ha pasado será sólo el principio de esta intriga de unas 5 a 8 horas de duración en una primera partida. Con un genial sistema de combate, Transistor también aporta mucho a nivel argumental, estético y sonoro. El juego es preciosísimo con un colorido nada común en ambientes ciberpunk y cuenta con una banda sonora que irrumpe con fuerza cuando es necesaria y alcanza momentos sálgicos cuando se nos recuerda que Red, la protagonista, es una cantante que ha perdido la voz. Guacamelee Super Turbo Championship Edition es una versión mejorada del divertido original Metroidvania que mejora el aspecto gráfico del original y añade dos mundos de juego adicionales, nuevos enemigos y habilidades de combate extra para nuestro héroe. Un fantástico juego de acción y plataformas 2D con un sistema de combate divertidísimo, genial diseño de niveles y un desternillante sentido del humor. Mención especial merece su notable banda sonora que hace gala de temas de enorme calidad y el buen trabajo llevado a cabo con su localización a nuestro idioma. Oxenfree 2 es una secuela excelente que lleva la historia en una dirección significativamente diferente, sin perder lo que hizo del original una pieza esencial, en lo que a juegos narrativos se refiere. Al centrarse en un menor número de personajes, pues son dos los protagonistas, la experiencia se desarrolla a un ritmo mucho mejor, sin necesidad de hacer malabarismos con múltiples relaciones. Oxenfree 2 ofrece un misterio intrigante y lleno de suspense, con un acabado gráfico magnífico, sobre todo en lo que a las animaciones se refiere, y un doblaje de gran calidad. Eso sí, mi consejo es que jueguen primero al original. Golf Story es un RPG deportivo claramente inspirado en el clásico Mario Golf, en el que su protagonista deberá dejarlo todo y luchar por convertirse en el mejor jugador del mundo, interactuando con otros personajes, participando en torneos y superando un sinfín de retos relacionados con el mundo del golf. Una propuesta muy original, sencillo, desafiante en algunos momentos, surrealista, con ligeros toques de humor y con una gran cantidad de amor. Eso sí, de forma inexplicable, solo se encuentra disponible en inglés. Resident Evil 4 Resident Evil 4 supuso un punto de inflexión muy importante para la saga. De su esencia de survival horror, con esa tensión a cada esquina, y el acertado uso de los planos fijos para la cámara, como en el cine, se dio un giro hasta la vista en tercera persona sobre el hombro y con un mayor énfasis en la acción y sin ningún puzle destacable. En lo que respeta a esta conversión, decir que se basa en la remasterización que se lanzó para PlayStation 4 y Xbox One, aportando por el camino una subida de resolución y ligeras mejoras en las texturas para que luzcan más nítidas y claras. Eso sí, el rendimiento es mejorable con frecuentes bajadas de framerate y un sistema de apuntado que falla demasiado a menudo. Oh The World New Fantastic es el remake de uno de los mejores juegos de puzles y plataformas de la 32-bits de Sony, que ya viese la luz en Wii U, y que reaparece en Switch con un mejorado aspecto visual y sonoro, una soberbia aventura con una buena historia, un mensaje de los que tocan el corazón y un elenco inolvidable de personajes, ello unido a su extraordinaria mezcla de plataformas y puzles, lo convierten en una magnífica propuesta para todos los que no pudieron disfrutarlo en su momento o para los que quieran visitar de nuevo el origen de esta saga. All Boy es una aventura indie que enamora a primera vista gracias a un acabado gráfico 2D propio de los 16-bits, pero repleto de detalles técnicos actuales y una banda sonora de una calidad arrolladora. Pero esto es solo el envoltorio de una magnífica aventura donde se mezclan acción, plataformas, puzles, exploración y hasta sigilo, para dar forma a una historia acerca de la amistad que llega directamente al corazón. El diseño de niveles resulta extraordinario, con fases únicas en estética y mecánicas de juego, una experiencia divertida y encantadora que nadie debería perderse. Y pasamos a Capcom y la decimoprimera entrega de la aclamadísima saga Mega Man. Después del mal sabor de boca que nos dejó a todos Mighty No. 9, Capcom recogió el testigo de una de sus clásicas sagas para dar forma a un nuevo juego de plataformas con una puntuación media de 80 Metacritic. Todo el sabor clásico de los juegos de siempre es la mejor entrega de la saga hasta el momento, con un diseño de niveles magnífico, estupenda banda sonora y una jugabilidad a prueba de bomba que te dejará con ganas de más. Y con esto damos por terminado nuestro vídeo del día de hoy, una nueva selección de algunos de los mejores juegos en oferta que pueden comprar en la shop de Nintendo Switch, esta vez por menos de 10 dólares o euros. Antes de terminar, les recuerdo que si quieren ayudar al canal, no olviden suscribirse, darle a la campanita, compartir el vídeo en sus redes sociales o dejar su like y un comentario. ¡Hasta la próxima!